Eso es un gallo con una paloma Ataque palomón ¿Quién quisiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca tapun chinchín, el gallo sube Y echa su polvorete, raca tapun chinchín y él se sacude ¿Y quién quisiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca tapun chinchín, el gallo sube Y echa su polvorete, raca tapun chinchín y él se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma Que no hay gavilán, que a ti te coma A volar palomas y ahora Yo no sé qué pasa con estas benditas palomas Que siempre dejan los huevos atrás ¿Quién quisiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca tapun chinchín, el gallo sube Y echa su polvorete, raca tapun chinchín y él se sacude Y quién quisiera tener la dicha que tiene el gallo Raca tapun chinchín, el gallo sube Y echa su polvorete, raca tapun chinchín y él se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma Que no hay gavilán, que a ti te coma Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma Que no hay gavilán, que a ti te coma Y hay palomas Hay palomas de dos colores Hay blancas, hay negras, hay chocolates Y de todos tamaños y todos pesos Una pesa, una libra, otro un cuarto de libra Pero siempre hay palomas para todos Y con ustedes, el clandestino mayor Holaquito Cortés Escaí Escaí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!